Muy bien, muy bien, ¿ah? ¿Este otro lo dicen ahí? La pasta Por favor dejen de consumir Chiquillos, por favor Se van subiendo de a poco las niñas Hay el director técnico hablando de la chanta ¿Dónde se sabe? ¡Sabe! Sabe leíta, ¿ah? Es un sabio, ¿cuántos años? 16 años, se sabe todo, un libro Bien, compadre, mil Preparó las chicas para el desvío de moda Oh, dale, nomás El que va a estar muy mejor, compadre, ¿no? Tenemos toda la tarde que va a esperarlo Este es como la venganza Ay, está todo coordinado ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! La coordinación muy bien, ¿ah? El detalle de un sabio, ya Comenzó la devolución en este momento La última alianza La alianza de la Unitud se está haciendo Miren, el puente no se mueve, ¿ah? Una persona, veamos si aguanta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos dos personas! ¡Oh! ¡Trabajo bien! ¡Muy bien! A ver, ¿tú vamos ahí? ¿Estamos todos bien? ¿No? ¿Estás bien? ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Oh! ¡El puente, chiquillos! ¡Mucho de té! ¡Ah! ¡Mucho de té! ¡Mucho de té! ¡Mucho de té!